Buenas, soy Javier Alcenegui y pese a que sea algo que se sale de lo natural o de lo normal en mi canal, voy a hacer un unboxing de un dispositivo móvil. La razón es que he cambiado de terminal móvil y tras una exhaustiva búsqueda de un terminal barato y completo, pues he llegado a este Energy System Neolite. La verdad es que me resulta bastante interesante porque no sé si lo podréis ver, pero no solamente incluye el teléfono, sino que incluye lo que denominan un kit de protección. Básicamente es una funda, que vamos a ver ahora, o espero verla ahora, y un protector de pantalla. Una de las cosas que podemos ver, gracias a que nos dicen qué es lo que trae, pues tenemos un quad-core, que pese a que aquí no lo diga, pues se trata de un quad-core a 1,3 GHz, 1 GB de RAM y 5 megapíxeles de cámara trasera. Nos dicen que la cámara además es autofocus y también podemos ver que tenemos, en este caso, una pantalla de 4 pulgadas IPS. Bien, vamos entonces a proceder al unboxing, una de las cosas buenas que me gusta de Energy System, que te dan 3 años de garantía en lugar de 2. Como en el resto de teléfonos de la gama de Energy System, pues podemos ver que es muy similar a como venían viniendo. Tenemos aquí el teléfono, la verdad es que al tacto parece bastante interesante, tiene tacto de teléfono de baja gama, desde luego, no os penséis tampoco que tiene un tacto muy bueno. Bueno, la verdad es que la capa trasera deja mucho que desear, la verdad es que es un plástico bastante blando, no sé si estará pensado para que sea flexible, pero la verdad es que no da sensación de seguridad alguna. Tenemos dos tarjetas SIM, en este caso, pues las dos tarjetas SIM que vienen son tarjetas SIM normales, no son micro SIM, una ranura para tarjeta SD y, bueno, pues, poco más, como vine comentando antes, un quad core a 4,7. Y, bueno, pues, vamos a seguir entonces con el resto de componentes. Bien, he visto que, bueno, en otros terminales era difícil de quitar, esta vez se lo han currado un poquito más, han puesto una pestañita. Y, bien, en este caso, pues, este es el kit de protección, imagino, trae efectivamente la tapa, ¿no?, trasera, con el logotipo de Nelly System, por supuesto, es roja, un color de mi punto de vista un poco llamativo, pero, bueno, vemos el manual de instrucciones. La verdad es que esto, conozco poca gente que se lo haya leído. Vienen también para ponerle el protector de pantalla, me parece un poco absurdo, ya que, bueno, pues, si trae uno puesto para protegerlo, ya deja este, ¿no?, pero, bueno. En fin, vamos a ver qué trae más. La tarjeta de garantía de los tres meses, para ponerle un seguro premium, varias pegatinas, y, bueno, pues, publicidad varia de Nelly System. Bien, vemos también que trae, pues, un adaptador a CDC, decir que, bueno, pues, esto ya se está dejando de llevar en otros terminales, en otras marcas. Es un adaptador de un amperio, es superior, no sé si se llegará a ver, es superior a otros terminales también de la marca. El cable, que he estado viendo, que suele traer cable plano, en este caso no trae cable plano. Trae un cable normal. Normalmente suele traer un cable plano, para evitar el tema de los nudos, pero, se ve que, bueno, pues, para bajar los costes, han utilizado un cable normal, ¿vale? Y la batería. Veo que, al igual que en otras unboxings, no trae tampoco cascos, ¿vale? Bien, pues, esto es todo lo que trae este dispositivo. Y, bueno, pues, decir que, como es un terminal que sustituye a mi antiguo terminal, pues, voy a poder probarlo tranquilamente. Y, más adelante, pues, subiré una review completa de cómo funciona este terminal, ¿vale? Bien, pues, nos vamos viendo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.